Ali y sus amigos se dispersaron después de la muerte de Befa. El sobre que le llegó a Ali los unió de nuevo. En el sobre que llegó había preguntas para el examen de becas organizado por la fundación ese año. Un informante estaba ayudando a Ali y sus amigos. ¿Quién crees que es este nombre? Ali y sus amigos estaban decididos a encontrar al asesino de Befa. Primero, empezaron por llamar al teléfono de Hazal. Se dio cuenta de que le habían robado el teléfono. Berk, por otro lado, escuchó que el teléfono fue robado. Es como si Ali y sus amigos fueran a perseguir a Hazal. La persona que ayudó a Ali y sus amigos es lo que realmente me interesa. Ali y sus amigos comenzaron a examinar el teléfono de Hazal. Puede haber algo sobre Berk en el teléfono de Hazal. Porque Berk había intentado acosar a Hazal. Hay algo sobre Berk en el teléfono de Hazal. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.